Veo dentro de mi solo hay ripio Veo dentro de mi solo hay ripio Veo dentro de mi solo hay ripio Pásame el grinder y te lo explico Sentados en un vacío o en un andén Nubes de humo son mi edén Pensé una vez en volver Y devolviéndome me perdí en otra piel Chocando bolas, vistiendo polos A veces carro, a veces solo Vinos en cartón, brillos y porros Ya nació Nico, la familia creció Volver a donde todo empieza Girar tanto, tanto hasta que duela la cabeza Agradecer es mi naturaleza Por eso hoy no doy las gracias pero doy de mi riqueza Los niños como Sidor y Kaka Con gafas al retro esperando por champán Como diría mi papá Es mejor no tener plata si no hay tranquilidad Ya me engordé, dejé el balón Me di otro blon, otro tachón Con mi negro aprendiendo Nunca es todo, estamos enrasados No pierdo el tiempo ni siquiera el de la base Me lo tomé en serio y engordé malos copas Es lo que te toca o lo que te dicen Normal que si la cagas, aquí lo viralicen Estado en una banca recordando cicatrices Viendo pasar el tiempo aunque hayan días grises Mejoré tu plano, cambié tus matices Aunque haya sido en vano, no te deje caer No lamentaciones ni angustias Cero estrés, no me mato la cabeza Dejo al ser, ser Así mantengo el equilibrio para no caer Siempre adelante, no retroceder Viendo más allá, abriendo puertas mentales Para acceder a la tranquilidad de la base Como el atardecer Tocar el fondo para renacer Me siento rico y no por plata Es por veránico crecer Es por veránico crecer RZA Araña y el Aragán Veo dentro de mí solo el ripio Veo dentro de mí solo el ripio Veo dentro de mí solo el ripio Pásame el grinder y te lo explico